¿Cómo son los papás? Pero creo que en el colegio es una buena opción. Me hubiera gustado tener la confianza que tengo ahora con mi mamá. En ese momento tal vez. No la culpa porque ella tampoco tuvo una buena educación sexual. Ella también hasta muy grande y todo. Y cuando se casó fue que ella empezó a conocer. Si me hubiera gustado, ojalá que en su generación a ella la hubieran informado bien. Para ella también poder transmitirle todo ese conocimiento en mi caso. Si a mis padres satisfacer esa idea realmente no hubo necesidad de quedarme con la duda, de aprender algo más. Porque ellos siempre todos me lo enseñaron. Tal vez a nivel de familia, de una comunicación más abierta, pues la que pudo haber ayudado más. Tal vez que los profesores y también los padres dieran como más seguridad al hablar de sexo, en realidad. Porque, digamos, siento que las adolescentes no tienen mucha información. ¿Qué hubiera cambiado? Pues si hubiera cambiado, yo y yo, la forma en que lo educan a uno, la educación es cero. No puedo hablar de que mis tiempos, porque de esos tiempos a los de ahora son los mismos. Cero educación sexual, cero guías. Nadie te habla de esto, es un tema tabú. Miedo de hablarlo, no sé por qué. Si es algo que sea en nuestra sociedad. Me encanta mucho a nivel de colegio y de escuela. Me hubiese gustado tal vez una guía más en esa parte, pero yo no me quejo. Mis papás siempre me guiaron mucho en esa parte.